Felicidad Valencia porque ha merecido ganar el partido. Segundo, es una gozada jugar en este campo, con el ambiente que hay. Y la verdad es que da gusto que en la Liga tengamos campos así, donde se anime tanto, donde la gente esté metida, que estén llenos y que den vida de baloncesto a ciudades como Valencia y ojalá nosotros podamos llegar a esas situaciones alguna vez. El partido creo que diez minutos malísimos, el 15-0 del segundo cuarto y no sé exactamente el parcial del tercer cuarto después de ponernos a diez, con dos pérdidas seguidas absurdas, en un rol que teníamos en la mano y en un saque de fondo nos han condenado a todo. Entonces, bueno, podría ponerme a llorar de un 20% de porcentaje, pero es que cuando estás relajado tus porcentajes bajan. Entonces, no es casualidad que hayamos metido más cuando teníamos más tensión. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar preparados, que creo que nuestro nivel de activación durante mucho tiempo no ha sido bueno. En la primera parte no hemos interpretado bien la defensa de los bloqueos directos con Crudwick, pero bueno, creo que cuando Valencia ha roto el partido ha sido cuando hemos perdido la concentración, nos han corrido al contraataque y creo que de ese 15-0 no ha habido ninguna canasta de tres, todo han sido en canastas en pintura y faltas cuando nosotros no estábamos en bonus. Creo que son en el minuto, habrá que ver, 14-15. Estábamos con, nosotros en bonus, Valencia tenía bonus y nosotros teníamos una falta de equipo. Y con una falta de equipo de dos tiempos muertos nos han metido 15-0. Entonces, no hay mucho más que decir y si queremos competir en esta liga tenemos que hacerlo mucho mejor. Las partes que estoy contento del equipo es que creo que cuando hemos estado bien hemos estado mejor que contra Betis y que no hemos bajado la cabeza hasta el final y que hemos intentado competir. Y creo que eso es positivo y bueno, lo otro, pues cuanto antes lo quitemos mejor porque si no no vamos a ganar ninguno. Por eso el último cuarto de la pregunta, porque igual otro equipo os hubiera deshecho, ¿no? Y habéis luchado hasta el final y dando guerra y poniendo casi, creo que a 6-7 puntos. Es que tengo buenos chavales, tengo buenos chavales que saben competir, saben lo que es la liga y la verdad es que da gusto entrenarlos. Pero como no seamos conscientes que no podemos pegarnos esas desconexiones, es imposible. Luego, no tengo que montarles historias para que se pongan como tal. Ellos saben, han reaccionado y sabemos que nosotros somos ese equipo que tenemos que competir. No tenemos la capacidad económica de los de arriba, nos da igual, tampoco tenemos la capacidad económica de los de abajo, pero nosotros tenemos ese equipo que compita, que juega en equipo, aún y todo hemos dado 21 asistencias, creo que el porcentaje de tiro de dos ha sido mejor que Valencia, los rebotes han sido los mismos, hemos recibido más faltas, ¿vale? Si tú miras la estadística no hay tantas diferencias, es el porcentaje de tiro de tres lo único que da, pero claro, hay mucho contexto detrás, ¿no? Y sobre todo dos momentos de partido donde nos han matado. Contra Betis, achacaste que estás un poco más la derrota, los fallos en la calle, las decisiones ofensivas en este partido, ¿dónde lo ves más decisivo? Mira, creo que han sido las dos cosas, ¿no? Porque creo que hemos desconectado, hemos hecho varios balances defensivos andando y varios ataques que al final nos pasó contra Betis, ¿no? Que como no estás conectado, no estás con foco, empiezas fuera de posición. Entonces, el equipo rival que está subiendo la energía porque te está metiendo un parcial, te manda fuera de posición. Empiezas todo fuera de posición, todo tal, el ataque se para y acabas tirando los últimos segundos de posición. No estás concentrado en el balance y entonces ellos sacan los primeros segundos y terminan con bandejas fáciles, que es lo que ha pasado hoy también, ¿no? En Betis no nos pasó eso respecto al balance defensivo porque lo controlamos, pero sí que se juntaron varios momentos de atasco nuestro con aciertos de Yelín y Necky estos, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. La defensa a nivel, ya te digo, a nivel de estático, creo que hemos fallado al principio con la defensa de Crudwick. Creo que yo lo tengo que hacer mejor, pero luego ahí ha sido el balance defensivo el que nos ha matado y más sin estar en bolus. Las derrotas pesan, pero este 2-0, ¿lo puedes entender un poco la dureza del calendario o te preocupa? A ver, ahora mismo no podría estar preocupado por ir un 2-0. No, yo no me preocupo. A mí lo que me preocupa es que seamos capaces de aprender porque la liga es muy larga. Y nuestro objetivo es entrar entre los nueve primeros y competir en casa bien, e ir afuera y competir de cara a cara contra todo el mundo, que lo que no hemos hecho hoy en nueve minutos ha sido competir contra Valencia. Y eso es lo que me puede preocupar. El resto, nosotros tenemos que aprender y salir, saber que la liga es muy dura, el nivel ha subido mucho y es que como estemos preocupados hoy por eso, es que nos equivocamos. Porque al final tenemos que estar preocupados para que esas desconexiones no pasen y entendernos. Yo entiendo que a la gente le joda esto, pero yo lo que tengo que hacer es ir el lunes y trabajar, que creo que el equipo tiene mucho potencial, que no lo estamos enseñando, que hay muchos jugadores que lo van a hacer mucho mejor, pero que nos tenemos que poner a trabajar y nos tenemos que poner a trabajar todo el rato porque nosotros no somos aquí ni los Lakers, ni el Dream Team, ni nada. Nosotros tenemos que ir al barro todo el rato y sabemos que eso lo hacemos bien y tengo que hacer entender eso a todo el mundo y si no, no podrá jugar todo el mundo. Gracias.